Para encontrar cualquier acorde mayor novena en el teclado, este acorde vale la pena aclarar que también se conoce como Do Mach 9. Es un acorde que tiene una característica muy funcional. Necesitaríamos empezar a hablar de la estructura interválica que define ese acorde. Estaba a través de los grados 1, 3, 5, 7 y 9. Entendiendo eso, podemos empezar a buscar la escala de Do Mayor y empezar a crear el primero de esos acordes a través de esta estructura, extrayendo los grados 1, 3, 5, 7 y 9. Simplemente yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 a través de terceras. Yo voy como tal encontrando este acorde. Es muy dinámico porque lo que caracteriza este acorde, lo que le entrega su nombre, de llamarse Mach, hasta el momento un Mach 7, hasta el momento en esta parte. Mach 7 porque tiene esta séptima mayor. Si fuera la séptima menor se llamaría o se conocería como un acorde de dos séptimas. Pero al ser esta séptima mayor se conoce como Mach 7 y al tener la novena tenemos como tal Mach 9. Una manera muy funcional sería entonces también recurrir a las demás escalas y empezar a generar, a extraer los grados 1, 3, 5, 7 y 9. Yo propongo siempre un método mucho más práctico, más dinámico y es a través del conteo de semitonos. La fórmula 0, 4, 7, 11, 14 funciona muy bien para encontrar cualquier acorde. Volviendo al acorde de do mayor o do Mach 9 o do mayor novena, tengo entonces 0, voy a contar 4 semitonos para llegar a la tercera, voy a contar 3 más para llegar a la quinta, 4 más para llegar a la séptima mayor y 3 más para llegar a la novena. Claro que esa novena también la puedo incluir en esta parte y funciona muy bien de esta forma. Un último ejemplo para que quede muy claro esta parte. Si fuera a buscar o querer hallar rápidamente sin necesidad de acudir a la escala de fa sostenido mayor, necesito encontrar el acorde de fa mayor novena o fa sostenido mayor novena. Simplemente entonces cuento 0, 1, 2, 3 y 4, inmediatamente encontré la tercera, luego cuento, recuerde que se cuenta como tal, 3 más para llegar a la quinta y se cuenta aquí 4 más para llegar a la séptima mayor. Y por último necesitamos contar 3 más para llegar a la novena, que también la podemos realizar en esta parte para poder entonces reestructurar el sonido del acorde de esta manera, para acercar los movimientos. ¡Gracias! ¡Gracias!